¿Quieres ver lo que hay en esta caja? Pues quédate hasta el final porque además traigo un sorteo y sé que os va a encantar Hola a todos, hoy os traigo una sorpresa, pero más que una sorpresa es un regalo de navidad Me han mandado más cosillas de bichosa y aquí tengo unas novedades que han traído a la tienda y os las quiero enseñar Os recuerdo que tengo un vídeo de ellos con un surtido de la mayoría de sus insectos Es una tienda de alimento vivo que hay en Galicia Os dejaré por aquí la etiqueta y también podéis encontrar en el canal tutoriales de cómo cuidar el alimento vivo, de cómo alimentarlo, cómo criarlo Todo necesario para que podáis tenerlos en casa bien cuidados y sanatés Y me han mandado más cosillas, tengo aquí unas cuantas novedades ¿Queréis ver ya lo que hay aquí adentro? Pues seguid viendo el vídeo Ya os he comentado que tenéis otro vídeo con la mayoría de insectos Pero aquí tengo novedades que han traído a la tienda, además tienen otros artículos Así que echad un ojo a la tienda y vamos a ver qué hay por aquí Bueno, viene todo muy bien empaquetado Ya sé que sois fan de mi arte abriendo cajas, pero esta vez os lo he ahorrado Por aquí dejo el periódico y aquí veo muchas cositas, muchas cositas Y para no marearos voy a seguir el orden de esta lista que tengo aquí Y primero os voy a sacar la tarrina de gusanos fénix, que es una de las grandes novedades Algo que me gusta también de esta tienda es que os viene una pequeña explicación debajo de los productos Y podéis ver qué aconsejan o qué tipo de producto es para amoldaros y adaptaros y saber lo que estáis comprando Y es algo que me gusta mucho También quiero volver a destacar, como en el otro vídeo, lo bien que vienen los animales Estas tarrinas que son muy duras de calidad Y ahora os voy a enseñar a estos pequeñines ¿Me puedes traer unas cosillas? Que es que me he dejado las bandejas Muchas gracias Os voy a enseñar la cantidad Y también para que podamos ver bien a estos bichillos Y esto es lo que os entra en la tarrina Son estas larvas Vienen unas cuantas, como veis Y son muy buen alimento Como os comentaba, os viene una pequeña descripción del producto Así que os animo a leerla Pero vamos a continuar para no alargar de más el vídeo Esta tarrina son 3 euritos Y la dejamos por aquí Y ahora toca esto, otra de las novedades Son Samia, de tamaño M Son chulísimas A mí estos gusanos me parecen preciosos Y están aquí Son, digamos, similares a los gusanos de seda Pero estos los podemos conseguir todo el año Son preciosos a mi gusto Y mirad qué cosita Mirad, viene así A ver si alguno quiere venir conmigo Este chiquitín Veis que son muy parecidos, muy similares a los gusanos de seda Son también vegetarianos Se alimentan de hoja de naranjo o de aligustre Y vienen un montón, un montón Si no me equivoco, son 50 unidades Están a 7 euritos Y voy a ponerlos aquí, a ver ¿Veis? Vienen con un montón, un montón De hojas La hoja tiene que ser tierna ¿Vale? No le deis una hoja dura de naranjo Porque yo, cuando he ofrecido hojas de naranjo a mis iguanas Si es muy madura, muy dura, no les gusta tampoco Así que dadles hojas tiernas Mirad qué montón Y estos son ¿Quieres uno? Chiquitín ¿Qué es? ¿Qué es esta cosita rara? Que como no se mueve mucho ahora mismo A ver este que se está dando Y voy a ponerlos otra vez en su envase Así con cuidado Vamos a poner unas hojitas aquí Con un amiguito Estos al igual que los gusanos de seda Son un poco frágiles en el sentido de que no les puede faltar alimento Al igual que los gusanos de seda Que tienes que estar pendiente de darles sus hojas de morera En este caso, pues igual Tienes que estar pendiente de que no les falte alimento Eso en el caso de que los queréis mantener Si queréis una tarrina Un pedido simplemente para repartirlos entre vuestras mascotas todos Pues entonces esto ya no os tiene que preocupar Porque ya veis que viene con un muy buen surtido de alimento Como he dicho, esta tarrina serían 7 euritos Ahora otra de las novedades A ver si las encuentro aquí Aquí A algunos no les va a gustar esta Mirad lo que os traigo aquí Estas cucarachotas Son de la medida L Aunque también han metido crías Unas cuantas crías La verdad que vienen un montón Le quitamos el seguro Vamos a poner aquí el cachito Y mirad, mirad La tarrina de cucaracha de Madagascar L Son 4 euritos Y mirad, mirad También tenéis un tutorial de cómo cuidar cucarachas Y mirad que cosita Que cosita Chiquitilla, ahí dentro Tiene pinta de ser como las cucarachas silbadoras Las Chopardi Que trepan por las superficies Como veis aquí a estas pequeñajas Que están agarradas a la superficie Que pequeñita Y por aquí hay más También chiquitas Son silbadoras también Y mirad Que montón aquí dentro Esta está bien gordota Vamos a coger a la gordota A la gordota Ven aquí Ven aquí Llega, ahí va Ven aquí Adentro Llega adentro Y ahora el resto No es una novedad Pero tengo por aquí Langostas tamaño L De la especie Locusta migratoria A ver si no salta ninguna afuera Bueno, sí Salta una Con una nos vale Estas también os la enseñaré De cerca Y voy a cazar aquí ya Vienen también Tres Por ahora tengo que cazar tres Os quería enseñar un poco la cantidad Pero mejor Después Ahí hay una Ahí hay otra Cuántos minutos quedáis? Y vamos a continuar Con los grillos Esta es una tarrina De tamaño M Si no me equivoco Sí, tamaño M De Hacheta Domesticus Estos grillos son pequeñitos Tamaño M Pero así comparando Con otros son más pequeñitos A ver que no salten mucho Vamos a aprovechar que son pequeñitos Para ponerlos aquí en la bandeja A ver si no se salen brincando A ver Así con un poco de tranquilidad Para que no salten mucho Uy, como no se fue Bueno, ahora cazamos Y aquí Te mandemos Voy a cazarlos ahora A ver A ver, no os vayáis ¿Qué os he visto? Sí, los grillos saltan Uy, por allí No sé si he cazado a todos Pero bueno Estas tarrinas Las tarrinas de grillos Las tienen a 1,50 Que están muy bien de precio Y aquí tengo más grillos Estos son grillos assimilis Del tamaño XL Son mucho más grandes No los voy a poner en la bandeja Con mucho los voy a abrir un poco Estamos al seguro Quietos ahí Esto es más tranquilo que crea Vienen un montón Y vamos para cerrar ya Todas las patitas dentro Todas las patitas dentro Ahí Debajo de esa huevera Tiene que haber mucho olor Esa tarrina también era 1,50 Ahora los Zokobar El grillo rey Son 50 gramos Y esta tarrina de Zokobar Son 3 euritos Vamos a ver Los bien ¿Veis? Son todos estos Y estos son más comunes Los tenebrios Los grillos Y los Zokobar Ya los conocemos Bastante bien Y aquí los vamos a dejar Ya recogidos Ya me he hecho Por encima Y vamos a guardarlos Estos son los favoritos De muchos insectívoros Pero son muy grasos Así que recordad No abusar de ellos Vamos a ofrecer aquí uno A nuestro amigo A ver A ver Uno gordo Dentrobaté O cualquier otro insectívoro De pequeño tamaño Pues también tienen ese tipo De alimento Que son insectos Mucho más pequeños Para estas especies Y además de insectos Por aquí Tengo 3 cosillas Que me han incluido Para que os las enseñe Y esta tarrina De agua en gel Las vamos a dejar por aquí Yo creo que ya podemos Apartar esta cajita Tienen este tipo De productos De mantenimiento Para nuestro alimento vivo Este es un cuarto de salvado Para que lo pongamos En el lecho De nuestras tarrinas De nuestros recipientes Este de aquí Es medio kilogramo Se nota Que pesa más Medio kilogramo De pienso para insectos Para que los podáis alimentar Y esta tarrina De agua en gel Es para hidratarlos Para si no queremos Poner agua O otro tipo de hidratación Como fruta y demás O simplemente Como complemento Ponemos una pequeña cantidad De este agua en gel Y nos durará más Yo Este tipo de productos Siempre se me ha dado muy mal Tengo unas bolitas Unas perlas también De este producto Solamente lo he probado una vez Así que me viene bien Probarlo en este formato Porque era distinto El que yo tenía A ver si funciona mejor O simplemente igual soy yo Porque oigo maravillas De este tipo de productos Y a mí no se me dio muy bien Así que voy a probar este A ver qué tal Y ya digo Lo que suelo oír Es que viene muy bien Este tipo de hidratación Para el alimento vivo Porque no corres los riesgos Que puedes correr Por ejemplo Al ponerle agua Que se puede verter En cualquier momento Y te hace un estropicio el agua La verdad Que te puede echar a perder Todo el cultivo Del insecto que estés cuidando Y este tipo de productos Vienen muy muy bien Los precios de estos son El salvado 0,38 El medio kilo de pienso Es un eurito Y el agua es 1,75 Además vienen muy bien Porque si hacen frío Te meten en una bolsa de calor Y se nota mucho Como habéis visto Ningún insecto estaba muerto No había ni un solo cadáver Y de todas formas Aunque pasara Que podría pasar De forma puntual Que alguno muriera O cualquier tipo de percance Ellos se hacen responsables Y te lo volverían a enviar Mirad qué montón de cosas Y además os traigo Muy buenas noticias Porque vamos a hacer un sorteo De hecho ya hay un activo en Instagram Así que pasaros a participar Porque podéis participar en los dos Y antes de empezar Con los detalles del sorteo Os quiero comentar Que tienen más artículos Aparte de estos Y los de mantenimiento Que también venden hueveras También tenéis artículos Para terrario Y además van a poner En liquidación esta sección Así que pasaros A echarles un ojo Porque todos los de la marca Atriz Si los van a liquidar Así que aprovechad Echadles un ojo a todos Y ahora os voy a explicar Las fases del sorteo Va a empezar desde hoy Desde este mismo vídeo Hoy empieza El ganador podrá elegir Entre tres lotes Que he diseñado Puede hacer cambios Si tiene algún tipo De preferencia O bueno eso Puede hacer pequeños cambios O incluso puedes diseñar Tú mismo el lote Valorado más o menos En 20 euros Más los gastos de envío Que lo pagan ellos también Así que aprovechad Porque son muy buenos productos A mí no me han puesto Ningún tipo de atadura Tenía total libertad Para elegir vuestros premios Creo que he diseñado Unos lotes bastante variados Pero como ya veis También podéis elegirlo Vosotros mismos El sorteo consistirá En un lote variado De alimento vivo Y ahora os voy a decir Lo que entra en cada lote A elegir Lo tengo aquí Apuntadito Voy a apartar la caja Para leer mejor En principio he creado Un lote más dirigido A insectíbulos pequeños Otro dirigido A insectíbulos más grandes Y otro más variado Para quien queda De distintas tallas Y los vamos a llamar así ¿Vale? El lote para insectíbulos pequeños Este consta de dos tarrinas De gusano genis Que son 50 unidades Igual que estos Que los que os he enseñado También otras dos tarrinas De gusanos de la harina 75 gramos Tenebrios De estos no os puedo enseñar Pero vamos a decir Que esta tarrina es de tenebrios Además Una tarrina grande De grillo rubio O bicolor Que son los que os he enseñado Tendréis que elegir Entre uno de ellos Y son más o menos Entre 100 y 180 unidades ¿Vale? Y además Otras dos tarrinas De cucarachas runner No os las puedo enseñar Pero vamos a decir Que es esta otra De más o menos 25-35 unidades En la descripción de este vídeo Os voy a dejar también detallados Estos lotes Y las condiciones de sorteo Para que no haya ninguna duda Además De los grillos En las runners Podéis elegir el tamaño Que más se adecue A vuestra mascota Pero el lote De los insectivos grandes He elegido Una tarrina De gusano rey Lelzófoba 50 gramos Igualita que esta Una tarrina mediana De 50 unidades De samia cintia Que es Esta de aquí Además Una tarrina De cucarachas Elictorina chopardi 10-15 unidades Que vamos a decir Que son estas Porque son parecidas Y son entre 10 y 15 unidades Además Una tarrina De cucarachas gigantes Madagascar Que son estas Así que Estas también De 6-10 unidades Y por último Una tarrina De langostas Como esta 10-15 unidades De la misma Es como esta Por último El lote variado También tiene Muchísimas cosas Una tarrina De gusanos fénix Estas de aquí 50 unidades Como esta Una tarrina mediana De samia Además Una tarrina De lictorina chopardi 10-15 unidades Que son las que no tengo También Una tarrina De cucarachas Gigantes de Madagascar Estas de aquí 6-10 unidades Y por último Otra tarrina De langostas 10-15 unidades Ya veis que son muchas cosas En cada lote Y he tenido total libertad Para elegir los premios Así que tenéis que agradecerles Mucho A Bichosa Y que además podéis elegir El tamaño de los insectos Y mucha suerte Participad todos Y Son los mismos lotes Que estoy sorteando También en Instagram Porque me los he pensado Mucho mucho Y creo que son los adecuados Así que ya sabéis Podéis participar en los dos sorteos Las bases del sorteo de Instagram Están en Instagram Así que echadle un ojo Para participar en él Pero en Youtube Basta con que estéis suscritos A este canal Y que me dejéis abajo Un comentario Diciendo el insecto favorito De vuestra mascota Así de simple Pasaros por la tienda Para echarle un ojo Ya veis que son Muy buen producto Me encantan Estas bicharracas Enormes Estas se llaman también Cocarachas gigantes De Madagascar Por algo Le viene ese nombre Y son increíbles También es necesario Que residáis En España Peninsular Baleares O Portugal Os dejo la fecha de cierre Aquí Porque todavía me la estoy pensando Y participad Compartid mucho este vídeo Y una cosa No puede ser internacional Tenéis que comprender Que son animales vivos No pueden hacer Viajes demasiado largos Y además También está el tema De aduanas Y costes Que se pueden agrandar demasiado Así que solo podemos abarcar España peninsular entera Portugal también Y Baleares también Así que si vivís Fuera en este territorio Lo siento mucho Pero podéis participar Pero el envío No se os puede hacer Así que tendría que elegir Otro ganador Lo siento mucho A ver si consigo Un sorteo internacional Que ya sabéis Que llevo mucho tiempo Queriéndolo Y me muevo mucho Pero es que es muy complicado Y ahora sí Espero que compartáis mucho Este sorteo Que participéis Muchos, muchos, muchos Porque está muy bien Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!